hola a todos bienvenidos al canal búscalo en youtube una vez más acá con mi hermoso karma la partner 1.9 diesel el problema de hoy es el siguiente me cortó la correa la poli b supongo que por esto se llama poli b este es el modelito que trae la 2010 la mía 1910 el es un furgón esa es la nueva me salió como 20 mil pesos y éste la vieja y la estuve mirando y me llamó la atención lo siguiente tiene como las timaduras por todo lado por decirle de alguna manera y tiene como piedritas y pedazos de arena clavado por todos lados la correa y ya se le ha cambiado como dos o tres veces me llama la atención cómo se rompe de seguida miren cómo está y a ver si les puedo mostrar en alguna parte como que se le han estado metiendo piedritas miren cómo se va haciendo hasta que bueno en una parte aflojó y se cortó pero justo donde tiene esas marcas así es donde se le meten piedritas acá está lleno de piedritas y o detalle y yo no le venía dando ahora el plástico que va acá guardaplas yo le decía guardabarro dice que guardaplas por ahí pasa la correa no lo tiene hace un tiempo porque se soltó me lo agarró la rueda y lo tiré a la miercola estaba roto pero me parece que la misma rueda es miren todas las piedritas es la que me está llenando de piedritas la correa y por eso no dura nada y me la hace pelota así que averigüe cuánto sale el voy a ver si es me dijo que guardaplas se llama pero por el precio no sé que me está vendiendo medio auto no sé si será este que me presupuesto 107 mil pesos me dijo que vale pero me parece que le hace falta es uno que va ahí nada más ven qué hace supongo que la rueda no me tire a por ahí pasa la correa por ahí también todas las piedritas de la correa tierra barro lo que sea que escupa la rueda voy a tener que resolver eso pero me parece que es una faldita que va acá nada más les voy a mostrar del otro lado cómo es pero miren el problema que puede traer no tener ese plástico en este caso es este pedacito no sé si le faltará otro más pero me voy a tener que ocupar de ver ese tema porque me lo va a volver a hacer por ahora lo que voy a hacer es cambiar la correa acá les voy a dejar un dibujito que yo todas las veces que le he cambiado me sirvió que lo encontré en internet y lo tengo guardado para cuando tengo que hacer este cambio y ya les voy a mostrar una especie de herramienta que me armé para alargar la llave 13 si no me equivoco 15 este es el dibujo que encontré la primera vez que necesitaba cambiar la correa y desde ahí lo guardé y siempre me ha servido con ese dibujito siempre me guío dato a tener en cuenta cuando se les corte la correa en realidad no van a tener problemas de temperatura pueden seguir andando lo que no va a trabajar es la bomba hidráulica por lo tanto se les va a poner dura la dirección no va a trabajar el alternador por lo tanto no va a recuperar la batería tienen un tiempo limitado hasta que se agote la batería pero se puede seguir andando y no corre peligro el vehículo de temperatura ni nada importante la bomba de agua trabaja con la correa de distribución no con la polivea así que en eso no hay problema así que bueno les dejo este dibujito espero les sirva que es la que al final de todo enganchas ahí en el tensor para poder enganchar la última parte pero bueno les dejo el modelo y el dato para que tengan en cuenta que puede hacer que se les rompa la correa así que si les interesa el vídeo no olviden suscribirse al canal apoyarme con un like y dejar sus comentarios como me di cuenta que algo estaba pasando bueno estaba entrando el auto y hizo un ruido raro pero lo principal es lo que pasa en el tablero que para eso están los testigos cuando el auto no está en marcha casi siempre vas a tener prendida esa lucecita pero en este caso el auto estaba en marcha y seguía prendida esa luz quiere decir que algo pasa con la batería entonces dije que pasó me bajo la primera vez abro el capón no me di cuenta que le pasaba lo cierro para el auto cuando fui a salir de nuevo me vuelve a prender la luz y dije no algo pasa acá y me había olvidado que cuando se prende esa puede ser que no esté girando la correa del alternador y no está cargando la batería puede ser que el alternador esté roto o en este caso era que claro no giraba el alternador y no me estaba alimentando la batería y que puede pasar bueno va a arrancar hasta que la batería se agote pero no está recuperando porque no se está volviendo a cargar yo aproveché y me fui a comprar el repuesto con la carga que tenía la batería y la pude arrancar las dos o tres veces que necesité y volví a casa pero tengan en cuenta eso del testigo ahora les muestro en qué consiste esta especie de alargador la llave del tensor es número 15 que es el último que tenemos que estirar para poder terminar de meter la correa y que quede tensado y suele venir viene una 15 larga yo lo que hice como ya tenía la llave 15 con una planchuela agarré le soldé estas dos trabitas para hacer lo siguiente y le copié la curva de la llave que yo tenía ahí lo tengo marcada para más o menos guiarme donde lo tengo que girar entonces hago esto y me sirve como un extensor para lo que yo necesito la verdad que quedó fantástico bueno ya estoy en el punto donde ya pasé por todos lados y el único lugar que me falta enganchar es acá en la... no me sale el nombre de esto ahora en la bomba hidráulica entonces hacemos eso pasamos por todos lados y dejamos pendiente lo de la bomba hidráulica para ahora enganchar el tensor desde ahí poder correrlo haciendo fuerza y ahí nos va a dar lugar a enganchar la bomba hidráulica que es lo que nos está faltando voy a controlar que esté bien en el resto de los lugares entonces yo no necesité fosa ni tirarme abajo simplemente tirar la rueda obviamente para mí es más fácil porque no tengo el plástico este que es el que según yo me está generando este problema y si se ven ahí queda súper expuesta la correa para que todo lo que la rueda tire termine ahí como muchos de ustedes sacan el plástico que creo que va enganchado ahí tiene dos agujeros para que les quede accesible y desde acá van metiendo la correa o pasándolo como va como les mostré el dibujito se los dejo de vuelta el dibujo acá hagan captura yo guardé esa captura y todas las veces me ayuda a poder realizar este trabajo y como les dije dejamos pendiente esta última parte ahora les muestro como vamos a enganchar para tensar y enganchar la última parte bueno el tema ahora es más o menos así con el artilugio porque la primera vez creo que lo logré a cambiar con la llave sin este artilugio pero fue muy difícil ahí enganchamos el tornillo y esta parte se la gire para que no tener que empujar desde el filo y que no te haga doler la mano y ahí tensamos o destensamos hacia adelante ahí lo sostenemos y ahora enganchamos la parte de la correa con la otra mano o pueden atravesar un destornillador acá que yo lo hacía y queda eso y pueden trabajar con las dos manos para trabajar más cómodo pero con una mano se puede hacer ahí quedó ahí enganchó ahora vamos soltando espacio para que no pegue el chicotazo y ahí el tensor hace su trabajo y de hecho tengo algún que otro video también cambiando el tensor que se me rompió dos veces que eso fue un quilombo pero bueno ahí quedó voy a controlar que haya pasado bien por donde tiene que ir antes de ponerlo en marcha y le damos marcha bueno ahí controlé que esté bien puesta le voy a dar marcha y se apagó la se apagó la luz se apagó la luz la esa que está ahí es la del freno de mano pero ya se apagó la luz de la batería que era la que se me encendió cuando se cortó la correa la otra vez que una de las veces se me cortó la correa es porque el tensor se dobló y te la saca la correa y se termina rompiendo bueno, nada ya quedó lo pude resolver es un trabajo que cuando ya lo hiciste uno o dos veces, en diez minutos lo resolvé yo la verdad que hacía un tiempito que no lo hacía pero sí o sí tengo que resolver el tema del plástico porque ahí estoy viendo que queda muy expuesto que tire todo lo de la rueda de adentro de la correa así que bueno, hasta acá llegó el video de esta vez gracias por quedarse hasta el final espero les haya servido el tips del alargador para la llave 15 y de cómo cambiarlo sin tener que ir al mecánico y la verdad que es bastante sencillo lo que no es sencillo es desembolsar los 20 mil pesos en un momento que no te lo esperás pero bueno los vehículos son así gracias por quedarse hasta acá no olviden suscribirse al canal apoyarme con un like dejar sus comentarios y nos vemos en el próximo video gracias por ver el video